Nos quedemos aquí viendo otro tema, porque una de las prendas más tradicionales de México es el reboso, sin embargo en la actualidad también está prácticamente agonizando la producción de esta pieza, su elaboración requiere de mucho ingenio y de mucha paciencia, así que está bueno a esta hora, es válido revisar a través de la mano de nuestra corresponsal, qué están haciendo los artesanos en el país mexicano para promover su uso. De este singular animalito, conocido como gusano de seda, se extrae el hilo con el que se elaboran los rebosos, una de las prendas más distintivas de México. De esos capullos obtenemos, dependiendo de la técnica que vamos a emplear, del tipo de hilo que nosotros necesitamos, o tenemos posibilidades de obtener, vamos a tener seda de filamento continuo, que es la seda con la que se tejen los rebosos finos. Arturo es artesano en Santa María del Río, tiene su propio telar y dice que demora hasta dos semanas en confeccionar una pieza. Son seis pasos, el devanado, el urdido, el amarrado, el teñido, el tejido y el empuntado. Un reboso se elabora por dos personas, quienes hacemos la tela y quienes hacen el empuntado. Y estas piezas textiles incluso fueron muy socorridas durante la Revolución Mexicana. Las portaban las soldaderas, las mujeres que acompañaban a los soldados en esa época. También Frida Kahlo las lucía con frecuencia e incluso las llevó al lienzo. Reboso, reboso. El reto ahora es conservar ese saber ancestral. A lo mejor uno se lo pone y tal, pero darle una vuelta y ya es otra cosa, o ponerse en la cintura, o amarrarlo al pecho. Entonces, la verdad es muy versátil y es una cosa que hay que conservarla. Dada su naturaleza folclórica, el reboso es usado a menudo como traje típico en los bailes mexicanos tradicionales. Pero cada prenda suele ser distinta. Tanto el tejido como sus hilos identifican el origen de la comunidad o personas que lo confeccionan. Su uso se remonta a mucho antes de la llegada de los españoles. Hacia fines del siglo XIX, el reboso se había convertido en este país en una prenda indispensable. Sin embargo, en la actualidad, su uso ha disminuido entre las mujeres de las ciudades. Y por el contrario, se ha extendido entre muchos de los grupos indígenas. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.